Me ha dicho, come with me, 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 vamos a ver, vamos a ver, tenemos 27 segundos, resume rápido, resume rápido, y llevamos dos horas de camino yendo a San Diego, a Tijuana, que es de noche, vale, es de noche ya y estamos otra vez en Los Ángeles, dirección contraria, hay que dar la vuelta, hemos vuelto a Los Ángeles, acabamos de empezar y salimos, salimos a las 3 de la tarde, son las 7. Seguimos en Los Ángeles.